Vamos en estos momentos a conectar nuevamente con Joanny Paulino, quien se encuentra desde tempranas horas del día de hoy apostada en la zona del Bajo Yuna. Buenas tardes, Joanny. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura, llevando todas las incidencias de los efectos de la tormenta a Franklin en la República Dominicana, específicamente nos encontramos en el Bajo Yuna, desde el centro de acopio que han establecido las autoridades para toda la logística que van a distribuir en caso de comunidades que deban ser evacuadas, pero lo que tiene que ver también con las raciones alimenticias y toda la asistencia a la población. En este momento me encuentro con el alcalde Leo Carola. En relación a los efectos de la tormenta hasta esta hora de la tarde, ¿cómo está la situación en su demarcación? Saludos, saludos a nuestro querido y amado pueblo de Villarriba, al país y al mundo que nos ven a través de tu plataforma. ¿Qué te digo? Villarriba, dentro de lo que cabe, estamos en una situación normal. Nosotros hemos estado trabajando desde la hora cero, como se dice, y hemos estado limpiando todas las cañadas, ríos, arroyos, todo lo que pueda perturbar la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente. En lo que respecta a Villarriba, está todo normal, los ríos están dentro de su casa, es bajito, el río Yuna, que es el que siempre nos hace daño, está bien bajito. Las aguas prácticamente iniciaron fue en el día de hoy, a eso de las nueve de la mañana, y ha estado lloviendo y cesando, eso es importante. Pero sobre todo llamamos a la población, a la ciudadanía, a nuestro pueblo de Villarriba, que se mantenga tranquilito, recogidos en sus hogares, que nosotros andamos en la calle aquí trabajando, buscando soluciones para nuestra gente, y esperamos que esto en el día de mañana ya cese, que calme, para nosotros poder volver a la normalidad, y eso es lo que esperamos. Bien, muchísimas gracias al alcalde Leo Uncarola. Repetimos, nos encontramos en la zona de Guaraguao, llevándole a todos ustedes todas las informaciones de primera, desde acá porque es una de las principales zonas vulnerables de la provincia de Duarte, y donde las autoridades, evidentemente, han concentrado todo el operativo, la defensa civil, la Policía Nacional, la Cruz Roca, el 911, todos los organismos de socorro que están integrados en un solo cuerpo a este operativo para mitigar los efectos de la tormenta Franklin en la provincia de Duarte. Es todo lo que tengo por el momento, yo regreso con ustedes al estudio. Bueno, gracias a Joan y Paulino, ahí escuchábamos, ¿verdad?, como conversaba con Leo Carola sobre la situación que se vive por allá, en esta zona vulnerable de la provincia de Duarte, como lo es el Bajo Yuna. El río se mantiene todavía en un cauce normal, un caudal normal, para lo que se esperaba, pero Yuna siempre nos sorprende, y no es hoy ni será mañana. Yuna, durante todos estos días, veremos un Yuna, donde su caudal crecerá y crecerá, y ahí es que viene el temor de las autoridades. Y por eso, Villalona, las autoridades del gobierno, encabezada por el director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava Romano, desde ayer, bueno, durante todos estos días estuvieron haciendo el trabajo de reforzar el muro de contención. Se duplicó su altura para evitar justamente que el río haga lo que siempre ha hecho en otras ocasiones, y es que sale hacia el pueblo.